Hola hermosas, espero que se encuentren muy bien. Hoy les mostraré blusas que están en tendencia. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete si aún no lo has hecho. Hoy en día encontrarás muchas blusas con diferentes diseños. En cada blusa puedes ver diferentes estampados, transparencias, diseños de manga, como campana y abombada. Las blusas también pueden variar según el tipo de tela. Cada blusa está diseñada para cada gusto y ocasión. Puedes encontrar blusas con cuello de tortuga y con diferentes tipos de escote. ¡Suscríbete al canal! Bueno hermosas, gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Un abrazo. ¡Chao!